Prepárense para ver lo que ven mis ojos. Ay, por favor, que se sostenga bien ese hombre. Paco, Paco Chulo. Buenos días a oportunidad. Seguimos en finca Roca del Río y hoy... Nuestra visión es ir a conocer nuevos lugares para mostrarles a ustedes y que se animen a visitar el canal. Así que, ¡fuímonos! ¡Vémonos! Amaneciendo en el paraíso, pues ya estamos listos para cargar pilas del día de hoy con el desayunito. Y nos han preparado algo simpático. Vamos a ver qué es. Que está lleno campestre, que vamos a comer majado de verde con queso y huevito. Provechito, amigos. Provechito. Ya empezamos el día aprovechando para conocer un poquito más del lugar donde nos quedamos. Vamos a ir a ver un sendero y a admirar también parte de la playita del Río. Miren, les presento a la flor de mayo. Por fin la vemos en vivo y en directo. Esta flor de mayo está ahorita florecida en enero porque empezó a florecer en diciembre. Y miren este paisaje en el río hermoso. ¡Wow! Miren la flor de mayo que es la flor emblema de aquí del Chaco. Y ahí en moradita y en rosada. Es muy bonita de cerca. Oigan, qué increíble observar aves. Estuvimos a dos metros de un pájaro carpintero que hacía un sonido muy peculiar. Que resulta que picotea así como que los palos para encontrar larvas o gusanitos, como quien dice. Y donde encuentra así como que un sonido diferente hueco, ahí está la larva, hace huequita y se las come. Oigan, y una de las cosas interesantes que nos acaban de contar de aquí de la finca es que tienen cercos. Pero estos cercos no son los comunes y corrientes de los cuales cada seis meses, sobre todo aquí en la Amazonía, se cambian porque se dañan, se humedecen y tal. Sino que ellos han creado una idea bastante, bastante interesante y que es cercas vivas. Miren, aquí tienen un arbolito que básicamente lo siembran y que este arbolito tiene algunos objetivos. No solamente servir de cerca, sino que, por ejemplo, esta es una plantita que adicional sirve para dar de comer a las vaquitas, a los puyes, en sí. Entonces, sirve de alimento, sirve de cerca y ayuda también a la conservación del oxígeno de la zona. Entonces, aparte, te ayuda a ahorrar si es que tienes cercas y ya no estás comprando cada seis meses cercas y ya no tienes que estar trabajando para volver a colocarla cerca. Así que es una muy buena iniciativa y una muy buena idea que se puede replicar en otras partes del país. ¡Ay, miren qué cosa! Una de las experiencias que pueden tener es darle de comer a los animalitos acá. ¡Uy! Les encanta darte esta mata que está aquí. Mientras tanto, hay un celoso. ¿Por qué comes tú? Yo quiero comer, quítate. Toma, ve, toma. Y deja de molestarle. Tiene la lengua bien larga como una de gente. ¡Chao! ¡Adiós! Bonito, me parece bonito. Oigan, qué bonito este lugar. Miren este lugar que pueden encontrarse si vienen aquí a Roca del Río. Miren qué fortuna es disfrutar de esto, de un paisaje con el río, los arbolitos, la playita y ese sonido. Y una de las cosas por las que el Chaco es bastante conocido es por su país. Producción agrícola y ganadera, sobre todo ganadera. Si hagan la idea, hacen alrededor de 20 mil litros de leche diarios. Y es por eso que incluso hay una exportación de leche a las grandes fábricas. Una de ellas es Nestlé. Obviamente no todos son grandes productores de leche. También hay los pequeños productores. Y de ellos se encarga una de las empresas de aquí del Chaco. Esta empresa se llama Lácteos del Valle y pues básicamente aquí van a encontrar productos hechos puritos, puritos de leche de vaca. Así que vénganse para conocer. Miren por aquí estas plantas en estos contenedores de leche. Pero contienen plantas. ¿Qué les parece esta idea? Muy ingeniosa. Llegando nos reciben la señora Carmen Espín y su hijo quienes han apoyado a Patricio Balseca a sacar adelante este negocio. Que empezó con los quesos y que ahora se ha expandido a más derivados de la leche. Como helados, dulce de leche y tienen desde quesos frescos con orégano, mozarella o con ají. A ver, prueben, 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 prueben. A ver, vamos a ver. El Jordi va a probar este queso que es de ají. A ver, Jordi, pruebe. ¿Cuál es? No, ese es el de orejas. ¿Qué está? Yo no quiero picante. ¿Tú dame? ¿Picante o dame? Dame, picante. ¿Con manjar? Sí, con manjar. A ver, prueba de ají. ¿Han probado queso con manjar? Lico. Soy una de las personas que me encanta la leche y obviamente el queso es uno de mis manjares favoritos. ¿Con manjar? Está riquísimo, pero dicen que el secreto es compartirlo con manjar. Imagínate, derretido así. ¡Buenoso! Eso es. Elaborar un helado de piña con queso fresco. Oigan, y aprovechando la producción de leche, aquí también hacen quesos de crema. Lógicamente de sabores muy comunes como el chocolate, la vainilla, la mora. Pero el que más me sorprendió es un queso que dicen que hay de piña con queso mozzarella. Oigan, me acabas de decir que hay un queso de piña con queso mozzarella. Un queso. Un helado. ¿Qué dijiste, queso de piña? No, queso mozzarella con piña. Ah, sí, un helado de queso mozzarella con piña. Pero tú dijiste un queso de piña. Ay, bueno, entonces, al revés, amigo. Un queso de... ¿Con helado? Un helado de queso mozzarella con piña. Un helado... Helado. Y sigo con el queso. Helado. Es un helado de queso mozzarella con piña. ¿Han escuchado esa combinación? Los quesos. Helados. Estamos de comprarnos heladitos porque no nos podemos ir sin probar. Han probado maracuya cremosa. ¿Han probado maracuya cremosa o solo hecha hielo? Crema de leche. Yo me pedí... Rica mezcla. Obviamente, chocolate. Tiene uro, pero no da leche. Es blanco y negro, pero no es vaca. ¿Cómo te llamas? Cerro vaca. ¿Qué será? Llama nena. Oigan, y como dato interesante, aquí en esta fábrica se apoya generalmente a los productores pequeños de leche. Y pues de ellos se va a recoger la leche en unos camioncitos que son los lecheros. Y la verdad es que aquí se hace como una especie de juego entre la confianza y la honestidad. Porque los lecheros, los productores de la leche, pues dejan sus tanquecitos con leche fuera de sus casas sin que nadie prácticamente esté vigilándolos de cierta manera. Y los lecheros pasan por esa leche, indican cuánto han pesado de leche y les dejan anotando. Entonces, es un juego entre la honestidad y la confianza. Aquí, Dios. Qué linda. Oigan, y la verdad es que no grabamos el proceso del queso porque debido a ciertas normas de higiene y salubridad de la arsa, no se puede porque, como dato curioso, la leche absorbe todos los dolores, sabores y sensaciones de lo que está a su alrededor. No sé si ustedes alguna vez han dejado un vasito de leche en la refri y cuando la sacan y la prueban tiene los dolores de toda la refri. Los dolores y los sabores. Pues eso es lo que pasa, así que no se puede ingresar, pero están bien deliciosos los quesos. Así que, ya saben, parada nueva. Oigan, amigos, y algo que resaltar del lugar es que son productos 100% naturales, sin preservantes, sin colorantes. Y los productos, además, son deliciosos. No es que esté haciendo promoción, pero de verdad que ricos. Todo de buena calidad por aquí. Ahora sí, vámonos a nuestra siguiente parada. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Hemos llegado a nuestra siguiente parada y nos encontramos en el río Malo. Este río, pese a que se llama Malo, la verdad es que crea una magia que cae súper abundante y forma la cascada mágica. Así que vamos a conocerlo. Y ahora Joss nos va a contar... Hola, ¿qué tal? Buenos días, Joss. Buenos días. Seguimos con Joss aquí en el Chaco y Joss nos va a explicar un poquito acerca de la cascada mágica y por qué se llama mágica. En breves rasgos, antes se llamaba la cascada del río Malo, pero tenía unas connotaciones negativas. Si ustedes quieren conocer la cascada mágica y disfrutar de la belleza escénica, paisajística y también de un momento de reconexión con la naturaleza, les recomiendo que vengan, me escriban a mí, les dejará mi contacto y podrán tener una bonita experiencia muy llamativa que les va a llenar el alma, el corazón y van a estar muy recargados de energía. Los esperamos pronto en el Chaco, pueblo mágico del Ecuador y serán muy bienvenidos. Eso, ahora sí, vámonos a conocer la cascada mágica. Wow, desde aquí ya se la puede ver. Ay, ni siquiera empezamos a caminar y miren, qué linda que se ve de aquí. Oigan, y así como dato curioso, básicamente la cascada mágica al parecer era un punto de encuentro entre los quichuas que bajaban de la sierra y los quichuas que venían de la Amazonía. Y en este punto de encuentro energético es donde probablemente celebraban sus rituales más esperados como solsticios o casamientos. Bueno, en realidad era como un punto donde intercambiaban incluso productos de la sierra que bajaban y productos de la Amazonía hacían el intercambio. Entonces, esta cascada tiene un poder energético bastante fuerte y por eso antes de entrar a este tipo de lugares siempre hay que pedir permiso para entrar. Y una de las cosas que Joss nos hace dar cuenta es que esta en especial tiene en realidad una magia que vamos a descubrir por qué. Ay, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Ahí está ya la cascada, en la parte de acá está la brisa. Se siente como una lluviecita. Eso sí, si vienen a veces esta parte de aquí sabe estar como más llenita y hay que traer botas o zapatos que se puedan mojar y una segunda cambiada de ropa. Y si no cruzar como Pepe. Sí son largos como él, Pepe. ¡Oh, amigos! ¡Qué grande! Está hermosa, no se imaginan. ¡Oh, amigos! ¡Bienvenidos a la cascada mágica! ¡Ay, qué hermoso! Y viene la brisa y te moja. O sea, de ley te mojas. ¡Qué rico! ¡Gracias, Dios! En serio que la experiencia es mágica. ¿No saben qué rico se siente estar aquí parado y recibir la brisa y que te moje toda sin tú meterte directamente a la cascada? Es un lugar que sí o sí deben de poner en su lista de viajes por hacer en Ecuador. Me siento liberado, limpiecito, viviando, botando todo lo malo. Nos vamos a llevar un pequeño recuerdito de aquí que es una piedra llena de energía de la cascada que básicamente simboliza todas las cosas positivas y buenas que queremos para este nuevo año. En nuestro caso que estamos iniciando el año o el año de hecho puede iniciar cuando ustedes quieran. Así que ya se la saben que pueden venir por acá a reiniciar su año. Amigos, y como recomendaciones para entrar a este magnífico, mágico lugar, el costo es de un dólar. Y como recomendación también deben traer otra ropa para que se puedan cambiar porque sí o sí se van a mojar. Estamos empapaditos, pero vale la pena, es un lugar mágico. En cuanto a cómo llegar hasta aquí, si es que vienen en bus pueden tomar cualquier cooperativa que vaya hacia el Aguagrio, generalmente Putumayo o Transbaños y pedirles que les dejen el poblado de San Carlos que está acá hacia el frente. Y de ahí preguntan dónde es la cascada mágica y caminan un poco de metros hasta llegar acá. Y nuevamente nos venimos al Centro Poblado del Chaco porque si no pruebas agachaditos o vas a un mercado de un pueblo, no conoces del pueblo. Así que vamos a conocerlo bien. Porque las transferencias están de moda en todo lado. Yuquita, maduritos, es fritada o? Castillas, es fritillas, es fritillas asadas. Chorizo paisa, chorizo paisa, chorizo asado, piño cepidión, una rica costillita, con menestra y arroz. Pruebe, pruebe la costillita. Menestra, arroz, papita maduro y la costilla. Comida casera, sientes? Comida casera en casa. Ya con la barriga llena, el corazón contento y con mucha llenura, nos vamos a nuestra siguiente parada. Estuvo Deli, Deli. Ahora sí, vamos. Y acabamos de llegar a un lugar que se dice que es emblema de aquí del Chaco porque es un emprendimiento del señor Coyote que es el que pintó los murales centrales que dan la bienvenida al Chaco. Y él es un artista y que además de ser un gran artista, tiene este emprendimiento que se llama la guarida del Coyote, donde funciona un restaurante, un bar, su galería también de arte y además tiene hospedaje. Les voy a mostrar una de las habitaciones porque esta es otra opción que pueden aprovechar aquí en el Chaco en caso de que vengan a visitar. Y por aquí está un cuarto con dos camitas y ve allá arriba hay una cama pequeñita como para los más chiquitines. Aquí está el baño, su respectiva tina, la ducha. Una de las cosas que más me gusta es la decoración. Miren ahí hay un cuadro pintado en la pared. Obviamente el creador de esta hostería es un artista y tenía que plasmarlo también en sus habitaciones. Los niños de aquí al parecer funcionaba una piscina, pero ya no está habilitada. Lo que más me gustó de este lugar es su mirador. Miren aquí hay un columpio en medio de dos arbolitos para ver esa hermosa vista. Miren todos esos contrastes. Bonito no, bastante como montañitas en varias formas, varias direcciones, se ve todo el pueblo. Está muy bonito el mirador de aquí, de la guarida del Coyote. Y esta fue nuestra aventura por el Chaco, pero si les interesa saber, aquí les cuento nuestros gastos costaleros de este segundo día. En gasolina gastamos 10 dólares, andamos 2, entonces sería 5 por cada uno. Recuerden que si vienen en bus, en la descripción les dejamos más detalles de costos de transporte. En alimentación, un desayuno y un almuerzo, invertimos 6 dólares por individuo. En la experiencia de quesos más helados, nos deleitamos con aproximadamente 4 dólares. Háganse la idea, 2 por persona. El guía cuesta 20 dólares por día, o sea, nos tocó a 10 por cada uno. Y en entradas gastamos 1 dólar. Y esto nos da un total de 24 dólares con todo el recorrido que acabaron de ver. Y pues, esta es una parte de la magia que te puedes encontrar aquí en el Chaco. Recuerden que solo está a tan solo 2 horas de la capital. Y es por esta razón que fácilmente nos pueden visitar un fin de semana. Los esperamos muy gustosos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y los esperamos en una próxima vez de... El corazón de la planeta. ¡Chau!